Martín, bueno, ahora la mirada es hacia adelante, con perspectivas aparentemente más positivas. ¿Qué escenario avizarán ustedes con esta nueva gestión, digamos que aparece? Sí, ¿cómo estás Martín? Para nosotros lo primero que tenemos que cerrar es la intención de siembra actual. O sea, estamos todavía a un par de semanas de poder cerrar las siembras de maíz tardío y toda la siembra de maíz del norte. Entonces, para nosotros todavía hay mucho trabajo, sobre todo con la nueva administración, con los nuevos funcionarios de agricultura, con los funcionarios de otras áreas de gobierno en relación a esto. Bueno, o sea que el ánimo va a cambiar esto, este dibujo va a cambiar un poco o no todavía. Sí, está cambiando todas las semanas, la realidad es que está cambiando todas las semanas, la intención de siembra va cambiando, la gente va analizando sus potreros, va analizando su empresa y viendo de qué manera puede aumentar la producción. Y nos gustaría también, y estamos viendo en otros sectores, también aumentos en la producción de carne, recuperación en la producción de leche, reordenamiento en las otras industrias, no molienda seca, etanol, pollos, cerdos. Queremos que toda la cadena de valor está en un momento que tiene que arrancar. O sea que no solo el efecto retenciones va a influir, sino el efecto multiplicador que tiene el grano, digamos. Claro, claro, porque fíjate que el anuncio de eliminación de ROES y retenciones no es solo para el grano de maíz, es para toda la cadena de valor y cuando uno mira cómo están los otros sectores, está por ejemplo la carne vacuna tiene 15%, el pollo tiene 5%, la molienda seca tiene 15% y muchos de estos sectores a su vez tienen reintegros que no se pagan hace muchísimo tiempo y a su vez tienen posiciones de IVA muy malas y nosotros estamos pidiendo también, ya tuvimos una reunión con el Ministro de Hacienda, con Alfonso Prat-Gay, y justamente le planteamos esto, que la cadena de valor tiene un potencial de producción y exportación muy rápido, no, pero que necesita para eso estar en una, digamos, condición más ordenada que la que está ahora. Martín, no sé si tenés el dato, esta etapa de siembra que queda, ¿qué porcentaje de la campaña, digamos? ¿Mitad y mitad está dividido o no? Y ya a esta altura deberíamos estar un poquito por debajo de la mitad, o sea que quizás está faltando alrededor del 60 o 65%, muchísimo todavía, porque este año la siembra de maíz temprano fue muy mala y hay un foco muy fuerte en el maíz tardío. Bueno, y esto de alguna manera significa un año venidero para el maíz, para bienes aparentemente, ¿no? Se está hablando como el año del maíz quizás. Y ¿sabés que nosotros creemos que sí? Que puede ser un año donde cada uno de los eslabones de la cadena encuentre un horizonte nuevo, y poder llegar a los mercados mundiales, poder inclusive hasta propio en el mercado interno tener estrategias de llegar a los consumidores mejores. Sí, queremos que ojalá sea, como decís vos, el año del maíz, lo vamos a tomar como marca registrada. Bueno, un gusto Martín, hasta la próxima, gracias. Gracias Martín, como siempre un gusto. Muchas gracias. Gracias Martín. Gracias Martín.